Música Venga ya Una, dos, tres ¿Me grabando? Si ¿Ya? Si ¿Ya? Si ¿Si? Si ¿Eh? Bueno Un gilipón ¿Qué? ¿Quién? Oye, ¿Quién dio mago? Un gilipón ¡Viva! 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 ¡Viva por ti! ¡Viva por ti! ¡No me han quitado todo! ¡Lo he grabado! ¡Lo he grabado! Siempre tiene que haber una osmia de radio ¡Hejito es el que %. No, la mano de la pierna ¡Cuál es el que hace! ¡Te hace, hace, hace! Tomas de prefi de... Dani Dios Johnny Esa hostia Es que el aire no lo he visto Es que el aire no lo he visto Paya hostia Eso es tío, ya está ¡Para qué tanto!